Y en la capital, Juan Carlos Cortés y Francisco Cuello, vamos pa'lante compadre. Por Dios te pido, mujer, que tú me aclares, hay rumores que tienes un amante, que el remedio de mis besos ya no te hace, y que ahora andas buscando otro calmante, que hay un nuevo doctor para curarte, que conmigo solo tienes sufrimiento, que en mi acoba te andas haciendo una terapia, practicando, diste un nuevo tratamiento. Ya comprendo en la noche tu pereza, y la supuesta infección de tus riñones, para el otro no te duele ni una muela, y me cambias por tus nuevas inyecciones, que en mi fórmula ya no vale la pena, que ya no puedo suplir tus ambiciones. Maestro Mario González, en Bruxelas, Bélgica, muchas gracias. Y en la heroica, Eduardo Gómez, Miguelito Cortés y Mincho Paternira, gócenselo. Cayote, este es puro sabor sabanero. En cuidados intensivos te ha tenido, no respetas mi hogar, mi traicionera, te di todo mi amor y mi cariño, y hoy me dejas sangrando hasta que muera. Vete al diablo con tu nuevo calmante, aunque dejes en mi pecho una abalcura, como tienes de diagnóstico a tu amante, ahora todos tus males se te curan. Todo el tiempo la pasas en la calle, y en mi mente marcándome las dudas. Vete al diablo con tu nuevo calmante, aunque dejes en mi pecho una abalcura, como tienes de diagnóstico a tu amante, ahora todos tus males se te curan. Todo el tiempo la pasas en la calle, y en mi mente marcándome las dudas.